Sí se ve bien, sí se ve bien con la luz. Sí se siente el airecito. Bueno, ahí está grabando. Ahí lo voy a prender, uno al dos. ¿Y es aquí, no? Sí, sí. Un día feliz una niña nació que se llama Fernandita Fernandita y que sea feliz al partir su pastel un deseo pidió que se cumpla el deseo y que sea feliz como una lombriz. Quería venir, Gigi. Oye, ¿y tu vela? ¿Qué tienes? ¿La vela? ¿Por qué no la prendiste? ¿La plateada? ¿Ya pasa? ¿Quieres hacer pipí o popó? ¿Pipí? ¿Quieres hacer pipí o popó? ¿No? ¿Estás cantando también? No, sí, no. Pero igual, este... Atención. Atención.